En la Ciudad de México, un importante número de personas se alista para participar. Por las calles y avenidas avanzan organizados como si se tratara de un solo grupo. Nuevamente, la solidaridad y el apoyo se hacen presentes. Hombres, mujeres, niñas y jóvenes se dirigen a un solo destino. Fortalecer la democracia con la elección de los diputados de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Porque en la capital del país, unidos, damos mejores resultados. Instituto Electoral del Distrito Federal. Participar es decidir el próximo 5 de junio.